¿Antonio se da cuenta de esto? Perdóname. ¿Qué? Perdóname por no creer en ti, perdóname, por favor. ¿No pensaste que yo era capaz de hacer una cosa así? No, no, es que no sé cómo llegamos a esto. Entonces te estás rengando por todas las cosas malas que he hecho. Todos nos equivocamos alguna vez. Yo también. Perdóname. ¿Cuántas veces, cuántas veces traté de decirte que yo no la tenía y tú no me escuchaste? Pídeme cualquier cosa. Pero no me pides que te perdone. No puedo. No quiero comer. Ay, Olivia, no. No, no. Quédate tranquila ya. Trata de pensar en otra cosa, ¿ok? No puedo. Se me devuelve la guata y solo pensar que Raimundo está en esa celda fría. Tan solo el pobre. ¿Por qué la vida tiene que ser tan injusta con él? De verdad, no entiendo. Hola. 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 Bueno, que viviste. Gracias. Ya, yo no quiero más. No. A ver, termina de comer, hombre. ¿Me estás obligando? A ver, Sebastián. Lo que no necesitamos ahora es un escándalo tuyo. ¿No te das cuenta cómo estamos por tu tío Raimundo? Es un poquito de misericordia el que te pido. Un poquito nomás. Oye, Olivia, ¿no sería una buena idea que te fueras a recostar un ratito? No, porque no puedo dormir. Pienso, pienso, pienso. No saco nada. Yo creo que si el tío Raimundo es inocente, no debería estar tan preocupada, mamá. La policía está desconfiando de él, hombre. Por Dios, ¿no te das cuenta? Eso es la pega de la policía, pues, mamá. Desconfiar de los mentirosos, persiguir a la gente que dice una cosa y hace otra. Ya, a ver, paremos las reflexiones. Termina de comer y después te va a costar, ¿ya? Yo voy a hacer unos cafecitos porque nosotros necesitamos conversar. A ver, ya te acompaño. Sí, sí, te voy a estar aquí. Ya. Sí, sí, te voy a estar aquí. Sí, sí, te voy a estar aquí. Bruno, ¿eres tú? ¿Cómo te sientes? Más o menos. ¿Por qué no te cerras la ropa y te vienes a dar un baño conmigo? Ahora no tengo ganas. ¿No? No. ¡No. ¡No! visitando a tus antiguos informantes este boliche sigue lleno de nada al menos aquí nadie me mueve contesta contesta es mi psiquiatra y no quiero que ni ella ni nadie me hueve es lo que nunca he pensado vine a tomarme un trago contigo nada más ya que es lo que quiere asegurarme de que llegue bien a tu casa mira aunque sea para salvar las apariencias cada día me cuesta más defenderte con la fiscal no necesito que me defienda esa buena histérica esa buena histérica como dices tú está tratando de cagarte la vida y tú no le vas a dar el gusto me entendiste qué te dio por fumar ahora fumar tomar se quiere hacer mierda una de las que jugar un puestito tranquilo cuando me tengo un copete me gusta que me gusta el problema nada cáncer oye saco hueá oye dejo de mierda recoge el pucho hueón en qué mierda estaba pensando pelotudo me asustaste oye por qué no te sacas la ropa y te metes a la tina conmigo te va a ser bien bruno consuelo yo no 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 quiero estoy muerto pero yo te puedo revivir no no de verdad lo único que quisiera dormir ay bruno bruno mi amor está tan nervioso no 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 consuelo no de verdad ya consuelo no 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 quiero consuelo te pregunto que lo quiero no 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 no